¿Quiénes quedaron fuera de la Copa Libertadores fueron los Tuzos de Pachuca? Vamos a los deportes con Héctor Buencomo. Adrián González se metió al libro de los récords a ser el primer pelotero que conecta tres conrones en un partido de serie del Caribe, llevando a México a una victoria de 12 por 9 sobre República Dominicana. El también jugador de los Padres de San Diego produjo cuatro carreras en la importante victoria azteca que los deja con dos ganados y una derrota. El siguiente compromiso es contra Puerto Rico que tiene tres derrotas seguidas. Venezuela que es el líder invicto con tres ganados enfrentará a Dominicana. Los Tuzos del Pachuca quedaron fuera de la Copa Libertadores al empatar en el global con la Universidad de Chile 2-2, pero al haber recibido un gol de locales les marcó la diferencia. Los hidalguenses ganaron la noche del miércoles 2-1, pero habían perdido en Chile 1-0. San Luis y Chivas serán ahora los dos únicos representantes de México en este torneo sudamericano. Estados Unidos mandó llamar a los mejores jugadores para enfrentar a México el próximo 11 de febrero, en el inicio del hexagonal eliminatorio rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. Encabezados por Landon Donovan y Marcos Beasley, los gringos se preparan para derrotar a los aztecas en la fría sede de Columbus, Ohio. Mientras tanto, los mexicanos recibieron el día libre para celebrar el cumpleaños 61 del técnico Ben Goran Erikson. Para HCN informó Héctor Bencomo.